¡Equipo! ¿Me dice? ¡Listo! Hola a todos, muchas gracias por venir a una sesión más del Seminario de Becaris. En este caso tenemos a Ángel Calderón, que nos visita de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, y nos va a dar una charla sobre conociendo los espacios de Catuario de Grupo Estofológico. Hola a todos. Pues para empezar, quiero agradecerles por su asistencia, agradecer al Comité Organizador del Seminario de Becaris, CCM-UNAMS, agradecer también al Comité Organizador del Seminario de Postgrado en Matemáticas de Iztapalapa por hacer posible este intercambio estudiantil y poder platicarles parte del trabajo que estamos realizando con la asesoría del profesor Iván Sánchez Romero, ahí en la UAMS, de Iztapalapa. La plática se titula conociendo los espacios de Catuario en grupos casi topológicos, ¿vale? y lo estructuré de la siguiente manera. Gracias. Vamos a empezar con la motivación del trabajo. De ahí vamos a pasarnos a la parte de Ángel Topológica para que al final podamos ver lo que son los espacios de Catuario en grupos casi topológicos. Bueno, pues comenzamos directamente. Sabemos que un conjunto X puede ser dotado de diferentes topologías y con cada uno de estos forman un espacio topológico diferente. Y pues de nuestro curso 1, nuestro primer curso de topología, sabemos de que los intervalos abiertos generan a la topología ucliana, que es la topología usual de R, y la topología y los intervalos semiabiertos por la derecha generan hasta la topología de la recta de Swargen-Prey. Entonces, en R podemos definir, tenemos que se define la topología usual, la topología preyerla, la topología de la recta de Swargen-Prey. Y pues, se sabe también que la topología de la recta de Swargen-Prey es una topología más fina que la topología usual de R. Y ahora bien, lo que hace Cattori, Cattori se define una familia de topologías en R entre la topología de la recta de Swargen-Prey y la topología usual de R. Y lo define de la siguiente manera. Cattori se considera un conjunto A de los números reales. Y para este conjunto A se define la topología de Cattori generada por A de la siguiente manera. Para cada punto en A, una base local de estos puntos resulta que es como en R con su topología usual. Y para cada punto en el complemento de A, una base local de estos puntos resulta que es como en la topología de la recta de Swargen-Prey. Un ejemplo fácil y rápido sería si nos consideramos al conjunto A lo que está pintado de rojo y el complemento de A a lo azul. Entonces, para cada punto rojo, sus básicos serían los intervalos abiertos y los puntos azules, los puntos en el complemento serían los intervalos en abiertos por la derecha. Y ahora resulta que a este espacio topológico de R con la topología de Cattori se le conoce como el espacio de Cattori asociado A y se le denota como HDA. Y como buenos matemáticos no nos ponemos de acuerdo con la notación y con el nombre, ¿no? Porque hay autores, hay investigadores que lo conocen como H espacios y lo denotan como H A. Pero nosotros lo vamos a estar llamando, o lo llamamos, espacios de Cattori y lo denotamos como HDA. ¿Vale? Unas observaciones rápidas de la definición de la topología de Cattori es que la topología de Cattori generada por el total es la topología ojal de R. Esto porque, pues, claramente todos los puntos están en el total, ¿no? La topología de Cattori generada por el conjunto vacío es la topología de la recta de Sorkenprey y, pues, también esto porque, pues, todos los puntos están en el complemento del ácido. Entonces, de esta forma, Cattori se define una familia de topologías en R entre la topología de la recta de Sorkenprey y la topología usual de R. Esto lo define en el 2010. Pasaron unos años y, pues, varios matemáticos empezaron a trabajar en los espacios de Cattori. Pero, ¿esos son si solo de un parcillo es igual a un Sorkenprey o puede ser también un... ¿Cómo? O sea, no entiendo si es vacío, si solo, si es la topología Sorkenprey o lo que pasa... Esta es la topología... Este, pues, considero el conjunto A como el conjunto vacío. Pero es sí, solo sí, o sea... Si tengo la topología de Sorkenprey viene generada por el conjunto vacío. Sí, también pasa con los puntos y ese es un primer ejemplo que pensé. ¿Cómo que con los puntos? Como es un punto cualquiera de la recta. Ajá. Entonces, está más cerca de Sorkenprey que de cualquier otra... Claro, que sí. Por ejemplo, un punto... Que A sea... Que A sea... R menos el conjunto... R menos 0, por ejemplo. No, no es... Por ejemplo, un punto... Sí, pues... Ajá. Que A sea... X, ¿no? Entonces, el ejemplo... Sería... Ah, bueno. Entonces, como A es X... ¿Quién sería el básico de X? Sería la topología de... Como los básicos en R con su topología usual. Es decir, los intervalos abiertos. Menos Epsilon o Mápsilon. Y para cada punto que es diferente del cero y entonces, por ejemplo, esta... Ya sería... Este es un básico. Son los intervalos abiertos por la derecha. Es como la desorgencia relativa a R menos el punto, ¿no? Sí, en un policía. Sí, más después de eso, ¿no? O sea... Ajá. Pero más... Qué bien. Solamente es, este... Los básicos, ¿no? Los básicos. No sé, a lo mejor aquí... En el ejemplo que puse que al complemento de A son disjuntos, ¿no? Es una pregunta curiosa. ¿Qué? Y, por ejemplo, si yo me tomo una topología que es el tesorgenpe y el cliente. ¿Cómo? Si yo me tomo una topología que es entre esas dos, ¿no? El tesorgenpe y el cliente. ¿Cómo? ¿Qué es el problema de la forma de Hattori? Si tienes la topología... Otra topología. Una topología... Entre las dos, ¿no? Ajá. O sea, hay criterios para decir cuando es de Hattori, ¿no? Bueno, sí, lo caracterizamos en... Vamos adelante. Vale. Sí. ¿Algo más? ¿No? Vale. Bueno, entonces, este Hattori se define estas topologías en el 2010 y de ahí varios investigadores empiezan a trabajar, ¿no? Y, por ejemplo, en el 2013, Chatterco junto con Hattori trabajan de la siguiente manera. Ellos se consideran una propiedad topológica P. En R, con el tesorgenpre. Y, entonces, lo que dicen ellos es, ah, bueno, mira, vamos a ver qué propiedades o qué... Vamos a ver qué condiciones le vamos a dar a A para que su espacio de Hattori asociado tenga esta propiedad topológica P. En particular, se puede observar claramente que para cada subconjunto A de los números reales, su espacio de Hattori asociado es regular, hereditariamente lindelo, hereditariamente separable, espacio de B. ¿Esto por qué? Porque, pues, tanto R como sorgenpre comparten estas propiedades topológicas. Sin embargo, cuando tenemos una propiedad topológica P en R, pero no es sorgenpre, entonces lo que hacen es darle condiciones al complemento de A. Por ejemplo, sabemos de que R es segundo numerable, pero sorgenpre no lo es. Entonces, lo que demuestran es de que el espacio de Hattori es segundo numerable, si solo sí, el complemento de A es numerable. Siguiendo con esta línea de investigación, Bussiak y Zucacheva demuestran en el 2017 que los espacios de Hattori van a ser localmente compactos, si y solo sí, el complemento de A es cerrado en R, pero es discreto en sorgenpre. Y estos son uno de los trabajos que fueron haciendo a través de los tiempos y resulta que estos investigadores en el 2020 utilizan la técnica de Hattori ahora para generar nuevas topologías en el subespacio cerrado. Y que estas topologías queden ahora entre la topología de Nemiskium O y la topología que hereda este subespacio cerrado de R2, de la siguiente forma. Ellos denotan a X como el subespacio cerrado, a P como el subespacio abierto, estrictamente abierto, ¿no? Y entonces este L lo ponen como el eje X. Entonces, se consideran la construcción de los espacios de Hattori, pero ahora en lugar de considerarnos a A subconjunto del total, se consideran a A subconjunto del eje X. Y las vecindades básicas serían de la siguiente forma. Por ejemplo, si nos consideramos a conjunto A lo que está pintado en rojo, entonces tenemos de que, pues, para cada punto en A, sus vecindades básicas son como en la topología que hereda de R2. Es decir, van a ser las bolitas abiertas centradas en el punto, ¿no? De esta forma. Y para cada punto que no está en A, sus vecindades básicas, sus básicos van a ser como en la topología de Nemesky-Moore. Pero aquí ya tendríamos dos casos. No está en A y no está en el eje X. Si no está en el eje X, quiere decir que va a tener las, este, sus básicos van a ser las bolitas abiertas, ¿no? Por definición de los básicos de Nemesky-Moore. Y si no está en A, pero está en el eje X, entonces sus básicos, pues, van a ser las bolitas abiertas y le agregamos este punto, o las bolitas abiertas que son tangentes en el punto, y se le agrega el punto de tangencia, ¿no? Entonces, estas serían las vecindades básicas del espacio de Hattori asociado a este conjunto A. Y estos son, este, algunos resultados y algunos trabajos que se han estado haciendo y hay muchos más todavía. Ahora vamos a hacerle una relación con el álgebra topológica. Claro. Oye, eso es una pregunta, pero entonces... Claro. Nos cuento un poquito más difícil hasta la de Nemesky-Moore. Ajá. O sea, esa sería como con el A, pero igual, así, se tomaría todo el eje X con los, con los círculos tangentes como básicos, ¿o? No. Ah, de Nemesky-Moore, ¿no? Sí. Sí, porque todos los puntos estarían en el complemento del vacío, ¿no? Es lo que sí, es lo que necesitamos ese ratito. Todos los, ah, y toda la observación que hicimos al principio, que la topología generada por el total, es la topología usual de R, la topología más gruesa, ¿no? Más débil. Sí. Y la topología general por el conjunto vacío, que es la topología más fina. ¿No? Sí. Ok. Vale. Bueno, ahora recordemos lo que son, lo que es un grupo paratopológico. Un grupo paratopológico es un grupo con una topología que hace continua a la operación del grupo. Sí, de fácil. Un grupo topológico es un grupo paratopológico, pero ahora le agregas que también la función inversión sea continua, donde la función inversión es, a cada elementito del grupo, lo mandas a su respectiva inversa, ¿no? Entonces, pues, cuando estamos en un grupo, sabemos que los inversos son únicos, están bien definidos, y ahora decidimos un grupo paratopológico, tal que la función inversión es continua, el grupo paratopológico es un grupo topológico. Entonces, claramente, todo grupo topológico es un grupo paratopológico. Bueno, un ejemplo de grupo topológico, pues, es R con su topología usual, es R con su topología usual, es un grupo topológico, Howdor, y Sorgenfreig es un ejemplo de un grupo paratopológico que no es un grupo topológico, ¿sale? Entonces, Sorgenfreig es un ejemplo de un grupo paratopológico que no es un grupo topológico. Entonces, ya de aquí, más o menos, nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Tenemos un, que Sorgenfreig es un grupo paratopológico, R con su topología usual es un grupo topológico, y entonces, Howdor define una familia de topologías acá, en esas estructuras que tienen, este, topología que es radica topológica, ¿no? Más adelante vamos a ver una relación que tienen con ellos, y ya, con eso, nos vamos a dar cuenta de lo que hace el boom y motiva el trabajo, ese trabajo. Vamos a dar unas definiciones ahora, para ver esta relación estrecha que tiene en luz. Dado un grupo paratopológico, vamos a denotar como tau estrella, a la topología más fina, en G, que está contenida en tau. Y a este grupo topológico se le conoce como el grupo reflexión de G. Vamos a decir que un grupo paratopológico es dos oscilante, si podemos obtener una base local de la identidad en el grupo reflexión, de esta forma, sabiendo ya, conociendo una base local de la identidad en el grupo paratopológico, ¿sí? Un grupo paratopológico va a ser saturado, si para cualquier vecindad de la identidad en el grupo paratopológico, se cumple que el interior, acá se me pasó, es el interior en G, el interior en G de este conjunto es no vacío. Como que lo quiera acercar a un grupo topológico, ¿no? Vanak y Rasky demuestran que la clase de los grupos paratopológicos dos oscilantes contienen a los grupos topológicos, contienen a los grupos paratopológicos saturados y a otra clase de grupos. Y entonces, a nosotros lo que nos va a aportar es esto nada más, que todos los grupos saturados van a ser dos oscilantes. ¿Sí? Un ejemplo de un grupo paratopológico dos oscilantes, pues es este, un grupo paratopológico saturado es la recta de la forma, ¿no? Pues sabemos de que los básicos de la identidad son de esta forma, en su interior en G de esto es 0, éxilo, ¿no? Entonces, tenemos que ver que este conjunto sería como este, sería el pi, o la menos uno, ¿no? Si tiene interior no vacío, pues claramente cualquier punto que nos tomemos, lo podemos meter en un básico, un abierto. Claramente, entonces, tenemos de que la recta de Sorkenfreig es un ejemplo estándar de los grupos paratopológicos saturados, por lo cual es un grupo paratopológico dos oscilante. Y recordemos otra vez la definición de los grupos dos oscilantes, ¿no? Si es dos oscilante, entonces, podemos obtener una base local de la identidad en el grupo reflexión, de esta forma, conociendo ya una base local de la identidad, pero ahora en el grupo paratopológico. Bueno, ya vimos que Sorkenfreig es dos oscilantes, y pues conocemos claramente cómo son los básicos de la identidad en Sorkenfreig, ¿no? Que son los intervalos, este, semiabiertos por la derecha. Con esto, pues nos permite conocer quién es el grupo reflexión de la recta de Sorkenfreig. Sabemos de que los básicos de la identidad, pues son estos. Tenemos ahora, si notamos acá, estamos usando notación multiplicativa, pero Sorkenfreig es un grupo adictivo. Entonces, en lugar de tener, este, u a la menos uno, pues tenemos menos uno, ¿no? Bueno, es decir, tenemos este conjunto. A los parámetros, pues nos quedan los intervalos de menos septilón coma estilón, que son los básicos que generan a la topología freiana, la topología usual de R. Y esto, pues con esto podemos concluir que el grupo reflexión de la recta de Sorkenfreig es R con su topología usual. Ahora bien, con la recta de Sorkenfreig en mente, el profesor Manuel Fernández se defiende de lo que son los grupos casi topológicos. De la siguiente forma. Un grupo casi topológico es un grupo paratopológico G con topología tau. Necesitamos la forma de su topología, bueno, le dotamos por tau a la topología de G. Y va a ser un grupo casi topológico si satisface estas dos condiciones. La primera condición dice que existe una topología sigma que hace a G un grupo topológico Hauler. Pero que esta sigma tiene que ser más débil, tiene que ser más gruesa que la topología del grupo paratopológico de G. Es la primera condición. ¿Sí? Y la segunda condición nos dice que tiene que existir una base local de la identidad, tal que para cada básico al quitarle el neutro, obtenemos un conjunto abierto en el grupo topológico que existe en uno. Y, pues, claramente, la recta de Sorge en frente es un grupo casi topológico, ¿no? Porque, pues, ya vimos al principio que la topología usual de R es más gruesa que la topología de la recta de Sorge en frente. Y R con su topología usual es un grupo topológico Hauler. Entonces, se satisface la primera condición. Y la segunda condición, pues, ya tenemos que los básicos son los intervalos abiertos por la derecha. Al quitarle el neutro, nos queda un abierto en la topología usual de R. Entonces, claramente, la recta de Sorge en frente es un grupo casi topológico, ¿no? Y aquí, otra observación. Bueno, ¿qué topología satisface la primera condición para que Sorge en frente sea un grupo casi topológico? La topología usual de R, ¿no? Pero, ¿quién vimos que era la topología usual de R? Vimos que era la topología del grupo reflexión de la recta de Sorge en frente. Entonces, el profesor Manuel Fernández también demuestra que esa topología que existe tiene que ser la topología del grupo reflexión, del grupo casi topológico. Veamos un ejemplo más de un grupo casi topológico. Nos consideramos el grupo aditivo de R2, donde los básicos de la identidad van a ser de esta forma. Si observamos bien, entonces, los básicos de la identidad van a ser las bolitas abiertas, de esta manera, y le pegamos el... que son tangentes a la identidad, y le pegamos la identidad del 0, 0, al final, ¿no? Resulta que esta familia de topologías, que esta familia de la identidad, satisface unas condiciones y nos generan una topología de grupo paratopológico. Nos generan una topología de grupo paratopológico. Pero si observamos bien, notamos de que la topología usual de R2 es una topología más gruesa que esta topología. Entonces, este... Y si le quitamos, por ejemplo, la identidad del neutro, tenemos las bolitas abiertas. Obtenemos que son abiertos en R2 con su topología usual. Donde R2 con su topología usual es un grupo topológico Houdlard. Entonces, pues, el grupo paratopológico resulta que es un grupo casi topológico. Es un grupo casi topológico y su grupo reflexión es R2 con su topología usual. ¿Sí? Bueno. Y ahora, resulta que demuestra que el profesor Manuel Fernández, que todo grupo casi topológico es saturado. Pero también saturado implicaba dos oscilantes. Entonces, tenemos que si tenemos que es casi topológico, entonces es saturado. Y esto es un dos oscilante. Bueno. Recapitulando un poco, entonces, ¿no? Entonces, Hattori lo que hace es definirse una familia de topología entre la topología de la recta de Sorgentree y la topología usual de R. Donde el máximo de estas familias de topología subordinadas por la inclusión resulta que es la topología de la recta de Sorgentree. Y el mínimo de esta familia de topologías es la topología usual de R. Pero ya hemos visto que Sorgentree es un grupo casi topológico. Y hemos visto que R con su topología usual es el grupo reflexión de la recta de Sorgentree. Entonces, la pregunta que dio origen al proyecto de doctorado fue ver si se podía definir las topologías de Hattori, pero ahora a cualquier grupo casi topológico, ¿no? No solamente en la recta de Sorgentree, que esté entre la topología de cualquier grupo casi topológico y su grupo reflexión. Y pues, sí, sí está, sí se puede definir de la siguiente manera. Pues comenzamos con un grupo casi topológico G y adaptamos a Tau su topología. Entonces, como es un grupo casi topológico, por el instinto 2 de la definición, tenemos que existe un avance local, tal que para quitarle el neutro, es un conjunto abierto de su grupo reflexión, ¿no? Entonces, ya tenemos una base local del grupo casi topológico por la definición. Pero, como es un grupo casi topológico, es saturado, es luz oscilante. Como es luz oscilante, ya tenemos una base local de la identidad, podemos formar una base local de la identidad ahora, pero en el grupo reflexión de G, de esta forma. Entonces, ya tenemos una base local de la identidad en el grupo con el topológico de una base local de la identidad en su grupo reflexión. Denotamos por beta sub x a la base local de x en G en el grupo para topológico. Y denotamos por beta sub x prima a la base local de x, pero en el grupo reflexión de G. Y, pues, ahora nos consideramos a A, un conjunto de G y a esta colección. Lo que logramos demostrar fue ver de que si G es un grupo casi topológico, entonces esta colección resulta que va a ser un sistema de vecindades para una topología autor en G. y ahora al grupo con esta topología lo denotamos como H de A, le llamamos el espacio de Hattori de G asociado por A. Si observamos entonces bien, acá nos consideramos a un grupo que es topológico arbitrario. En particular, si nos consideramos a la recta de Sottenfren, pues obtenemos las topologías que define Hattori originalmente. Y tenemos las mismas observaciones que la topología de Hattori generada por el total es la topología del grupo reflexión. La topología de Hattori generada por el conjunto vacío va a ser la topología del grupo casi topológico. Entonces, lo que hacemos es definir ahora una familia de topologías en el grupo, pero ahora van a estar entre la topología del grupo casi topológico y la topología del grupo reflexión. Un ejemplo, por ejemplo, ya vimos el grupo casi topológico del ejemplo 1 donde los básicos de la identidad son las bolitas abiertas que son tangentes a la identidad y le pegamos la identidad, ¿no? Nos consideramos al conjunto A de esta forma, es decir, el plano abierto, el plano es exactamente abierto y entonces vamos a ver cómo son las vecindades básicas del espacio de Hattori asociado a este conjunto A y pues son de esta forma. Otra vez recordamos para cada punto en A entonces si tenemos que los puntos están en A sus básicos van a ser como en el grupo reflexión de G como en el grupo reflexión de G pero ya vimos que el grupo reflexión de G era R2 con su topología usual. Entonces, para cada punto que no está en A los básicos de estos puntos van a ser bolitas abiertas como en R2 con su topología usual, ¿no? Y para cada punto que está en el complemento de A van a ser sus básicos van a ser como en el grupo casi topológico es decir, van a ser las bolitas abiertas que son tangentes en el punto y le pegamos el punto, ¿no? Entonces, de esta manera se verían los básicos de este espacio de Hattori asociado a este conjunto A. Entonces, bien, sabemos de que si es casi topológico es saturado y es desoscilante. Lo que hicimos fue definir los grupos los espacios de Hattori en los casi topológicos. ¿Será que una pregunta era si se podía definir en los saturados o si definían a los grupos casi topológicos si las topologías de Hattori lograban caracterizar a los espacios a los grupos casi topológicos? Que era tu pregunta es seratípto solamente que con Sorkenfeld, ¿no? Esta ya sería más en forma general no solamente en Sorkenfeld y eso ya es a cualquier grupo casi topológico. Primero, este, algunas observaciones casi topológico ser casi topológico no es una propiedad multiplicativa pues Sorkenfeld resulta que no el cuadrado de la recta de Sorkenfeld resulta que no es saturado perdón, es saturado pero no es casi topológico y pues utilizando el cuadrado de la recta de Sorkenfeld podemos ver que no se pueden definir acá las topologías de Hattori por ejemplo si si las topologías de Hattori se pudieran definir se pudieran definir en los grupos saturados en particular lo podemos definir en el cuadrado de la recta de Sorkenfeld pero en el cuadrado de la recta de Sorkenfeld por ejemplo entonces podríamos definir a cualquier topología de Hattori pero nos consideramos a por ejemplo como los racionales Q plus U entonces por ejemplo nos damos un punto pero raíz de 2 otra vez si estamos suponiendo que si se pueden definir las topologías de Hattori saturados entonces este punto que notamos no está en A como no está en A sería como en el grupo saturado que es S2 entonces sería de esta forma más o menos ¿no? un batu 20 ¿no? nos notamos acá vamos a tener un punto en A por ejemplo el 0,2 este sería un abierto en la topología de Hattori porque pues no está en A ¿no? y acá tenemos un punto 0,2 que sí está en A pero el grupo reflexión del cuadrado de S2 resulta que es R2 con su topología de Hattori pero pues claramente esto es una contradicción ¿no? porque si no esto fuera abierto es decir encontramos un ejemplo hasta ese momento habíamos encontrado un ejemplo de un grupo saturado ¿no? entonces todo se indicaba de que la topología de Hattori sí caracterizaba a los grupos casi topológicos y fue hasta apenas que logramos ver que sí que en efecto que si tenemos un grupo paratopológico entonces ese grupo paratopológico resulta que es un grupo casi topológico sí y sólo sí para cada conjunto A podemos definir su topología de Hattori ¿en qué? ¿vale? entonces ya extendimos las topologías de Hattori a cualquier grupo casi topológico y ahora estudiamos algunas propiedades topológicas por ejemplo los axiomas de separación ¿por qué? ¿por qué los axiomas de separación? resulta que los axiomas de separación en grupos topológicos paratopológicos es algo curioso se comportan de una manera curiosa algo bonito por ejemplo nosotros sabemos de que en espacios topológicos pues es claro que si tenemos que el axioma de separación tícono de tres y medio eso implica que es t3 que es t2 que es t1 y t0 ¿no? y pues hay varios ejemplos que nos sirven como contraejemplos para demostrar que los conversos no se satisfacen sin embargo en grupos topológicos sí se tienen estos conversos tenemos que si el grupo topológico es t0 entonces t1 t2 t3 tícono pero que era un grupo topológico era un grupo paratopológico tal que la función inversión es continua y ahora una pregunta sería oye y si le quitas la continuidad de la función inversión ¿qué pasará? yo que sea un que implica todos exactamente existen varios ejemplos de que t0 en que grupos paratopológicos estos conversos no se satisfacían sin embargo un problema que estuvo abierto por muchos años mínimo unos 50 años era ver qué pasaba con esta implicación era ver qué pasaba con t3 si t3 implica tícono es decir si t3 tícono implica completamente regular ¿no? y fue hasta hasta no hace mucho creo que en el 15 o 17 que Barnack y Ravsky para sorpresas de todos demuestran que esta implicación sí se satisfacen que en grupos paratopológicos no todo está perdido se cumple que t3 implica tícono es decir que regular implica completamente regular entonces pues ya ante todo esto ¿qué habrá? ¿qué pasará con los espacios dejatorios? ¿no? ¿qué pasará con los espacios dejatorios? pues esta fue la motivación para que podamos para que empecemos a estudiar estos axiomas de separación en los espacios dejatorios si recordamos bueno si notamos todo grupo casitopológico es haudor ¿por qué? porque porque su topología es más fina que una topología haudor todo todo grupo casitopológico es haudor sin embargo no todo grupo casitopológico es regular no todo grupo casitopológico es regular si nos consideramos al grupo aditivo de R2 pero ahora nos consideramos al a los básicos de la identidad de esta forma como son los básicos de la identidad de esta forma entonces los básicos de la identidad serían de esta manera ¿un cuadraditos abiertos? pero me digan el otro ¿no? donde claramente es causa porque no afina que la topología es usual de R2 pero no es regular ¿por qué no es regular? en nuestros primeros puntos de la primera cosa de topología tenemos que un espacio topológico es regular ¿sí? ¿sí? para cada abierto en el espacio topológico y cada punto este en el abierto tiene que existir un abierto ¿no? tal que contiene al punto pero que está contenida con toda esta herradura en el en el abierto que comentamos y acá el punto problema pues resulta ser que este punto que le agregamos el punto frontera el punto de la identidad ¿por qué? porque pues como son los básicos los básicos son de esta forma ¿no? y deben estar contenidos en el original pero la cerradura la cerradura ya muerde la frontera la cerradura ya muerde la frontera es decir no satisface la condición de regularidad entonces este es un ejemplo de un grupo casi topológico de un grupo casi topológico causa que no es regular es decir pues no es de 3 y ahora estudiándolo lo que logramos demostrar fue que un grupo casi topológico va a ser regular si y solo si cada conjunto A para cada espacio dejatoria es regular entonces de este teorema y utilizando el resultado de Banak-Wirrabski podemos decir lo siguiente que si tenemos que el espacio dejatoria es tícono si el espacio dejatoria es tícono entonces el grupo casi topológico es tícono ¿por qué? porque si el espacio dejatoria es tícono en particular es T3 pero Banak-Wirrabski demostraron que T3 implicaba tícono si el espacio dejatoria es tícono entonces el espacio dejatoria es T3 como es T3 por el teorema tenemos que el grupo casi topológico es T3 y por el resultado de Banak-Wirrabski concluimos que es tícono entonces ya tenemos casi casi para tícono también sin embargo aún no nos queda el converso para tener el sí solo sí la pregunta es que si tenemos un grupo casi topológico tícono ¿será que el espacio dejatoria es tícono? yo considero que sí pero pues aún no me sale aún no nos sale entonces por si a alguien le interesa el problema está bonito son acciones de separación y hay un montón de acciones de separación más con que jugar entonces por si alguien le interesó les presenta el problema bien entonces esta es la parte de acciones de separación nos pasamos ahora a lo que son las cerraduras de sus grupos ¿por qué? porque resulta que en grupos topológicos se sabe que la cerradura de un subgrupo vuelve a ser un subgrupo pero esto no se cumple en grupos paratopológicos no se satisface que la cerradura de sus grupos sea un subgrupo otra vez sin embargo en la clase de grupos casi topológicos sí se satisface en grupos en grupos casi topológicos sí se cumple que la cerradura este en el grupo casi topológico de sus grupos vuelve a ser un subgrupo y pues con esto pues nos motiva a ver pues qué pasa qué pasa con los espacios de Hattori ¿verdad que su cerradura que la cerradura de sus grupos en los espacios de Hattori vuelve a ser un subgrupo? y pues para eso tenemos que ver cómo se comporta la cerradura tenemos que ver cómo se comporta la cerradura en los espacios de Hattori y entonces la cerradura en el espacio de Hattori asociado a este conjunto A resulta que va a ser de esta forma y pues tiene sentido porque pues sería la cerradura en el grupo reflexión intersecado con A y le unimos la cerradura del grupo casi topológico y lo intersecamos con el complemento de A pero encontramos ejemplos de que la cerradura de sus grupos en los espacios de Hattori no vuelven a ser subgrupos entonces no se satisface los resultados como se satisface en grupos casi topológicos pero encontramos algunas condiciones encontramos algunas condiciones cuando si la cerradura de un subgrupo vuelve a ser un subgrupo entonces no se satisface la condición general pero pues dimos algunas condiciones para ver cuando si se cumplía esta propiedad y pues también estudiamos lo que son algunas propiedades de este tipo de compacidad en los espacios de Hattori vimos de que si tenemos que el espacio de Hattori es compacto si solo si el grupo reflexión es compacto y la topología la topología de Hattori tiene que ser igual que la topología del grupo reflexión pero acá nosotros sentíamos que nos saltaba porque queríamos concluir que A era todo G pero para que A sea todo G nos saltaba porque si G ya era un grupo topológico entonces toda esta familia de topologías que tenemos se reduce en una sola topología a la topología de un grupo topológico entonces para eso decimos que un grupo casi topológico es propio si no es un grupo topológico entonces ya estamos quitando los grupos topológicos y ese es el problema que nos saltaba entonces si decimos si tenemos que un espacio estamos trabajando en grupos casi topológicos propios entonces el espacio aleatorio va a ser compacto si solo si reflexión es compacto y ahora si podemos concluir que el conjunto A con el que venía era pues el total era el total algo también que pero que pasa con los subespacios compactos que pasa con los subespacios compactos de los espacios aleatorio resulta que si tenemos un subespacio compacto en un espacio aleatorio podemos acotar esta carnalidad por el peso de g pero si acotamos esta carnal con el peso de g podemos concluir lo siguiente si tenemos un grupo casi topológico propio tal que su reflexión es primero numerable y separable entonces el grupo casi topológico es totalmente imperfecto es decir cada subespacio compacto es numerable y pues con esto como corolario nos queda que todos los grupos casi topológicos que hemos visto el cuadradito que no es regular es totalmente imperfecto que el grupo casi topológico de las vueltas abiertas si la pegamos la identidad es totalmente imperfecto concluimos que cada subespacio compacto de la recta de Sogenfre es numerable eso quiere decir que estos espacios sean totalmente imperfectos iniciando la presentación también mostramos el resultado de Gursag y Zucacheva pues nos estábamos guiando de lo que ya estaba en R Gursag y Zucacheva entonces demostraron de que el espacio de Japón era localmente compacto si solo si el complemento de A era cerrado en R pero discreto en la recta de Sogenfre lo que nosotros mostramos solamente fue en una dirección logramos demostrar que si el espacio tejatorio es localmente compacto entonces el complemento de A es cerrado en el grupo reflexión y discreto en el grupo casi topológico y encontramos contraejemplos para ver que el converso no se satisface pero pues no nos quedamos ahí y queríamos ver como se como se podía caracterizar los espacios de Hattori localmente compactos y pues salió la caracterización de esta forma decimos que el espacio de Hattori es localmente compacto si solo si el reflexión es localmente compacto si solo si el reflexión es localmente compacto el complemento de A es cerrado en reflexión hasta ahí como el resultado de Ibuzet y Zucacheva sin embargo ya le agregamos este pedazo para que no saliera el converso entonces ahí tenemos la caracterización estudiamos los espacios de Indelof cuando el espacio de Hattori va a ser Indelof y encontramos que el espacio de Hattori va a ser Indelof si tiene exten numerable estudiamos si estudiamos Indelof pues estudiamos hereditariamente Indelof encontramos entonces que los espacios de Hattori van a ser hereditariamente Indelof si solo si el complemento de A va a ser un subespacio hereditariamente Indelof de G si solo si el espacio de Hattori es hereditariamente separable entonces decimos de que si tenemos un grupo casi topológico separable tal que reflexión es primero numerable acá encontramos que ser hereditariamente Indelof equivale a ser hereditariamente separable y pues solquense y satisfacción eso ¿no? algo curioso algo curioso es de que hay un grupo casi topológico podemos encontrar un grupo casi topológico y encontrarnos un espacio de Hattori que es hereditariamente Indelof que es hereditariamente separable pero pues que no es este pero el grupo casi topológico no es este Indelof ¿y quién es? pues es el grupo aditivo de R2 con estos básicos de la identidad ¿no? acá si nos consideramos vámonos aquí sabemos de que su grupo de reflexión es R2 con su topología usual como es R2 con su topología usual sabemos que es primero numerable separable satisface la hipótesis del teorema entonces y tenemos que el complemento de A sea el eje Y lo que se demuestra es de que el eje Y en este caso visto como subespacio de S es homeomorfo a la recta de Cerchenfield y entonces podemos concluir que el complemento de A es un subespacio hereditariamente Lindelof de G del grupo casi topológico y pues con esto podemos concluir de que el subespacio de Gato asociado al conjunto A es hereditariamente Lindelof y hereditariamente separable sin embargo el grupo casitopológico no es Lindelof ¿por qué? por el eje X ¿no? el eje X es un subespacio distrito no numerable entonces pues el grupo casitopológico no es Lindelof sin embargo tiene un Hattori tiene un Hattori que es hereditariamente Lindelof que es hereditariamente separable sin embargo el grupo no lo es el grupo ni siquiera es Lindelof esto es parte de lo que hemos trabajado en esta sección de compasidad y pues para terminar les presento ahora nada más lo que son los espacios de Hattori decimos de que si tenemos un espacio de Hattori de esta forma de esta forma quiere decir que nos consideramos a X un subconjunto de G y ahora nos consideramos a A que esté contenido en X y ahora de esta A nos generamos su espacio de Hattori asociado nos consideramos y ya tenemos este espacio de Hattori asociado a G y nos consideramos a la topología que hereda X por el espacio de Hattori y a ese que le llamamos el subespacio de Hattori asociado por A y pues ¿por qué? ¿por qué estudiamos esto? justamente la motivación de estudiar esto fue ver de que las topologías que había varios espacios topológicos conocidos que lo podemos ver como subespacio de Hattori y entonces este podemos obtener información de estos espacios topológicos y han visto viéndolos como subespacio de Hattori por ejemplo el plano de Nimesky Mood el plano de Nimesky Mood nos consideramos otra vez el grupo casi topológico como veníamos trabajando en el ejemplo 1 nos consideramos a P que sea el semifero superior estricto y L el eje X entonces acá nos consideramos a X de esta forma y A que sea semiplano superior estricto notamos que el subespacio de Hattori resulta que es el plano de Nimesky Mood exactamente el plano de Nimesky Mood ¿por qué? pues por los básicos para los básicos que están en el semifrano superior estricto en el plano de Nimesky Mood pues eran las bolitas abiertas y acá pues para cada punto el semifrano superior es que eso quiere decir que estos puntos están en A y como están en A van a tener básicos como en R2 con su topología usual es decir van a hacer las bolitas abiertas y pues para cada punto que no está en A es decir que esté en el eje X van a tener los básicos como en el grupo reflexivo como en su grupo casi topológico como en G es decir de esta forma entonces concluimos de que el espacio de Hattori que está en el Nimesky Mood pues puede ser visto como un subespacio de Hattori y los espacios de Hattori que definen los árabes utilizando el espacio de Nimesky Mood pueden ser vistos también como subespacios de Hattori y hay otros espacios topológicos por ahí que se pueden ver como subespacios de Hattori y aquí lo que hacemos es encontrar este propiedades topológicas pero viéndonos de esta forma por ejemplo trabajamos con unas funciones cardinales como la densidad vemos como se comporta la densidad el peso y esto tal vez podría ser ya para otra plática si lo desean y pues yo por el momento pues ya para terminar les presento algunas referencias las referencias para leer este este primer libro es del profesor Mikhail Tachenko donde podrán encontrar los grupos topológicos para topológicos en la serie topológica los otros tres artículos son los resultados que ya están publicados bueno cuatro ya están enviando la revista en el cinco en el cinco es donde empieza a trabajar Tático de Hattori sobre la propiedad topológica P y dan conexiones al conjunto A en el seis van a encontrar lo que son los grupos casi topológicos información sobre grupos casi topológicos y en el siete van a encontrar información sobre las topologías que define Hattori originalmente utilizando AR y A Sartgenfrey entonces pues logramos ya para terminar para ir concluyendo pues si pudimos extender lo que define las topologías que define Hattori utilizando la recta de Sartgenfrey a cualquier grupo casi topológico y lo que hicimos fue estudiar propiedades topológicas ahora en los espacios de Hattori pero de grupos casi topológicos hay mucho tema que abarcar y entonces pues termino dándoles las gracias a todos por su distancia y pues gracias chau